¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Dénsame una mano! ¡Déjame! Gracias. ¿Estás muerto? ¡Eh! ¡Oye, déjame! Vale, espera. Ya basta de hablar. ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. ¡Déjennos! ¡Váyanse! Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Oh, no he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. ¡Eh, eh, eh! No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien. Deja de hacerte el matón tercermundista. ¡Y baja la pistola! Gracias. Vamos a darte el... 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Les parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a hacer? Dios. Ya está. ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Abran! Tíos, ¿qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. Me cago en todo. Rey, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos?